Los principales patriotas, un creativo revolucionario en esa época, quien toma la decisión de participar de esa gesta y de manera muy rápida, se convierte en algo para lo que realmente no había sido preparado, luchar por la independencia de nuestra patria. El espíritu revolucionario de Belgrano descubrió que lo nuevo, lo que podría llegar a ser capaz de modificar la realidad, vendría desde la libertad, el respeto, el buen diálogo y el pensar en y para las personas. Estando a cargo del ejército, le escribe un oficio al gobierno que decía, siendo preciso enarbolar bandera y no temiéndola, la mandé a ser celeste y blanca, conforme los colores de la escarapela nacional. Tener símbolos patrios significaba que los ejércitos pudieran reconocerse como compatriotas y enemigos. Si bien Manuel Belgrano fue el impulsor de la creación del pabellón nacional, María Catalina Echevarría, una rosarina que junto a otras dos mujeres que tenían conocimientos de costura, tuvieron la hermosa misión de crear con sus manos el primer manto celeste y blanco. Cuenta la historia que esta mujer tomó las telas de seda del almacén de su propia familia y también unos hilos de oro. Así, en pocos días esa bandera estaba lista para ser enarbolada a orillas del río Paraná, donde Manuel Belgrano, frente a los soldados de las baterías Independencia y Libertad, les hizo jurar lealtad a la bandera. Un evento en el que las mujeres de la época no solían participar, pero el general la invitó a presenciar la ceremonia de juramento. En nuestra ciudad también vivió una mujer que sentía un profundo amor por la bandera y que un día decidió crear con sus manos esta majestuosa insignia patria que hoy nos acompaña y luce radiante en nuestro Palacio Municipal. Ella se llamaba Estela Maris Rollo, quien dedicó mucho tiempo de su vida a transmitir ese sentimiento por este símbolo patrio en todas las escuelas y lugares donde era invitada. Esta plaza está llena de historia. Si la recorremos, vamos a encontrar monumentos y frases que nos ayudarán a reflexionar los distintos hechos históricos. Cuando en el año 2014 se comenzó a realizar la promesa de lealtad a la bandera en este lugar, por iniciativa del profesor Luis de Castelli, inspector distrital en ese momento, dijo Esta idea se funda con el fin de permitirnos recorrer, reconstruir y poner en valor los espacios públicos, reconocer a nuestros próceres, los monumentos y las fechas patrias. Por ello, para enfrentar creativamente el momento actual, debemos desarrollar más y más nuestras capacidades y profundizar nuestros conocimientos. Belgrano reconoció que la América unida y fuerte con la cual soñaba solo podía construirse sobre el respeto y la afirmación de las identidades de los pueblos. Qué importante es que hoy todos los estudiantes de cuarto año de las escuelas de nuestro distrito puedan prometer lealtad a la bandera frente a este mástil que los primeros pobladores de nuestra ciudad, allá por el año 1881, designaron como lugar para izar por primera vez la bandera. La promesa a la bandera entonces nos habla de la humildad de su creador, de su firme convicción por las ideas, del sacrificio, de la austeridad y la solidaridad con un pueblo que buscaba establecerse. Nos deja muchos mensajes, ser creativos pensando y trabajando por el bien común, defender las ideas sin ofender a las personas que piensan diferente, porque si ponemos por delante la igualdad de derechos, siempre vamos a encontrar un punto de unidad. La figura de Manuel Belgrano nos enseña a servir a la patria desde el lugar en el que estemos, trabajando por la educación, por el bienestar, por la paz, por el medio ambiente, por la cultura del trabajo y el sacrificio. Queridos estudiantes, si se esfuerzan por alcanzar su máximo nivel, serán productivos, creativos, serán buenos con ustedes mismos, porque se entregarán a la acción y eso los hará inmensamente felices. No importa el resultado, importa la iniciativa, la valentía para seguir y dejar huellas que ayuden a caminar el caminar de los que siguen. Miren con amor el esfuerzo de los hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros y que trabajaron para lograr el bienestar general. Que puedan seguir contribuyendo al desarrollo colectivo y colaborativo. Que sea la bandera, el símbolo que les recuerde siempre la unidad. Belgrano decía, sirva la patria sin otro objeto que verla constituida y este es el único premio al que expiré. Deseo que guarden este día en sus corazones, en un año muy significativo donde se recuerdan los 40 años de la democracia de nuestro país. Muchas gracias por la atención.